Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué momento en la justicia? ¿Biazotti también ahí adentro? ¿Qué significa esto para vos? Vengo a una audiencia. ¿Qué sentís cuando Biazotti dice que vas...? Ahora vengo. Nada más esto, nada más esto. Cortito. ¿Qué va a hacer acciones a Susana Jiménez por lo que se dijo en su programa? Y ese manoseo... Estamos en eso. Estamos en eso. ¿Qué va a hacer acciones a Susana Jiménez por lo que se dijo en su programa? Estamos en eso. Estamos en eso. Un maltrato mediático el que sintió él, según sus palabras. ¿Qué sentís que fue eso? Después tengo que subir, perdón. Fue una audiencia donde yo soy testigo. No puedo contar las cosas que suceden dentro de una audiencia porque como testigo no puedo. ¿Por lo de Fiorivelo amenazas? ¿Sería por esa audiencia eso? Es un juicio que Biazotti... Un juicio más que Biazotias. Un juicio más que Biazotias. En este caso a Fiorivelo. ¿Y en esta situación por qué Biazotias hace este juicio y uno más, remarcás? ¿Es algo que es habitual en él siempre? Y sí. Como diría Ventura, cuenten, averigüen cuántos juicios. Bueno, Ventura sabe porque también le hizo juicio a él, a Rial, a Susana, a mí, desde hace 20 años, más de 20 años. Nombraste a Susana y esa situación, ese programa. 36 minutos, él dice que se utilizaron para perjudicarlo y decirle loco, violador, abusador. No se dijeron esas cosas. Pero también es un juicio en el que yo soy parte, así que no puedo hablar. ¿Qué es una estrategia de él hacer esto? Es una persecución. Más de 20 años. Hacer tantos juicios a mi madre, a jueces. Hacer tantos juicios a mi madre, a jueces. Un mensaje para Susana, que también está envuelta en esta situación. Susana, que no hable. Por favor, que no. Gracias. No quiero nada, nada. Es una de nuestras... Bueno, no importa. Es una de nuestras estrellas. ¿Va a venir acá Susana también? No, en este juicio no está. Es otro juicio. Es otro juicio. Por eso te digo... Tanto juicio que ya me maría yo también. Es que, ¿querés que te haga la lista? Bueno, pregunta... No, no, perdí la cuenta. Perdí la cuenta. Perdí la cuenta. La verdad es que, por eso te digo, es un denunciante serial. Es un denunciante serial. Tiene mucha plata. Y mucho tiempo para pensar y hacer daño.